50 enfermeras reforzarán la asistencia sanitaria en la fase de transición hacia la nueva normalidad, según ha anunciado la Consellería de Sanidad. Son medio centenar de especialistas que han acabado su formación en mayo de 2020. En ese aspecto, el CECOBA muestra su satisfacción por la incorporación de las profesionales de la salud en atención primaria, pero lo considera un número insuficiente, teniendo en cuenta que la incorporación de médicos es superior, en concreto 156. Un hecho que reafirma el escaso reconocimiento de la disciplina enfermera por parte de las autoridades sanitarias de la comunidad ante el cambio de paradigma del curar al cuidar. Para llevar a cabo este objetivo, el CECOBA precisa que se necesitan 300 enfermeras. De otro lado, la Consellería anuncia la creación de 18 plazas de la Especialidad de Salud Mental para Enfermería, que según ha podido averiguar el CECOBA, no serán de nueva creación, sino de acúmulo de tareas, por lo que solicita que éstas se consoliden y se mantengan. Asimismo, la organización colegial espera que estas plazas lo hagan con unas funciones acordes a su especialidad y con el reconocimiento económico requerido por su formación y especialización.